Se juega con 5 cartas 1, 2, 3, 4 y 5 cartas En este caso son 5 figuras Que se vean claramente Rey de diamantes Reina de picas Reina de diamantes Rey de picas Y jota de corazones Una persona del público va a pensar en una carta Usted, que está en su casa Elija una carta Libremente Piénsela Yo giro el paquete Y voy a tratar de sacar la carta que usted eligió A ver si puedo lograrlo Yo pienso que sí ¿Qué es esta? ¿Quiere nombrar su carta en voz alta? Increíblemente Su naipe ha desaparecido